Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Kan Yaman, conocido como uno de los actores más populares de Turquía, deja su huella en la agenda con su esperada entrevista. La famosa actriz, que lleva mucho tiempo alejada de los medios y ha permanecido en silencio, regresará a los escenarios con una entrevista que concedió a la revista Vanity Fair. Esta gran sorpresa entusiasmó tanto a los fans como al mundo de las revistas. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. La noticia de que Kan Yaman aparecerá en la portada de la revista Vanity Fair se convirtió en el mayor atractivo del número que se publicará en octubre. La actriz, que hace tiempo que no concede entrevistas y mantiene su vida privada en secreto, ha sorprendido con este movimiento a sus fans y espectadores. La entrevista de Yaman ofrecerá a sus fans la oportunidad de conocerlo más de cerca. Aún no ha trascendido información clara sobre el contenido de la entrevista en la revista. Pero esperamos saber más sobre la carrera del actor, proyectos, intereses y proyectos futuros. Kan Yaman es conocido por sus exitosas actuaciones en series de televisión turcas en los últimos años, y por conseguir una gran base de seguidores en el ámbito internacional. Por tanto, su entrevista para la revista Vanity Fair puede considerarse como un paso importante que nos ayudará a comprender cómo se percibe la televisión y la cultura turcas en el ámbito internacional. Octubre parece ser un mes muy ilusionante para los aficionados a Kan Yaman. La portada y la entrevista del actor en Vanity Fair están a punto de convertirse en un gran éxito en el mundo de los tabloides, y sus fans esperan ansiosamente este número especial. Los detalles de la entrevista de Kan Yaman se esperan con interés día a día, y parece inevitable que este número especial atraiga gran atención. Vayamos a las líneas importantes de esta entrevista. La famosa actriz turca Kan Yaman se prepara para aclarar un tema muy curioso en su próxima entrevista para la revista Vanity Fair. Según las acusaciones, Kan Yaman responderá a la pregunta de a qué le presta más atención en las mujeres en una parte de la entrevista. Dado que esta pregunta es un tema que se ha estado preguntando y especulando durante mucho tiempo, será una explicación que los fanáticos han estado esperando con gran emoción. La respuesta a la pregunta de a qué presta atención Kan Yaman en las mujeres se ha convertido en un tema de gran curiosidad para el mundo sensacionalista y la sociedad en general. La cuestión de si la famosa actriz presta atención a los estándares de belleza o rasgos físicos o concede importancia a características más profundas y personales ha sido un tema de discusión entre sus fans y seguidores durante mucho tiempo. La respuesta de Yaman a esta pregunta nos ayudará a comprender mejor tanto sus valores personales como su enfoque hacia las mujeres. Al mismo tiempo, sus preferencias y perspectivas pueden ser una fuente de inspiración para las generaciones más jóvenes. Además, te contará dónde luce más Kan Yaman en las mujeres y qué son indispensables. Según las acusaciones, la diferencia de esta entrevista con las demás será que da respuestas mucho más sinceras. Esta entrevista de la actriz para la revista Vanity Fair puede contener detalles interesantes no sólo sobre su vida personal, sino también sobre su actuación, proyectos y planes a futuro. Es probable que esta entrevista a Kan Yaman atraiga gran atención no sólo en Italia sino también a nivel internacional. Por eso, esta entrevista que Kan Yaman dará a la revista Vanity Fair espera con gran emoción tanto a sus fans como el mundo de la revista. La respuesta a la pregunta de a qué le presta atención la famosa actriz en las mujeres parece abrir el telón de un misterio muy esperado. Esta entrevista especial parece sacudir la agenda de Turquía y del mundo con el número de Vanity Fair que se publicará en octubre. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.